Entre la selva tropical de Chiapas se encuentra la espectacular ciudad maya de Palenque, descubierta en 1784 y que hoy continúa sorprendiendo con sus tesoros, imágenes talladas en piedra caliza e impresionantes templos, lo que le valió la distinción en el Registro Internacional de Bienes Culturales bajo protección especial de la UNESCO. Palenque, que significa lugar de empalizada, fue, junto con Tikal y Calakmul, una de las ciudades más poderosas del clásico maya. El público tiene acceso a cuatro grandes conjuntos, la Gran Plaza, donde se localizan el Templo de las Inscripciones, el Templo de la Reina Roja y el Templo de la Calavera, que integran el grupo de recintos funerarios más impresionantes del área maya. Luego, se pasa al Grupo de las Cruces y la Acrópolis Sur, para después llegar al Grupo Norte y finalmente a la zona habitacional. Estos conjuntos son de fácil acceso. Para conocerlos, solo es necesario caminar, subir y bajar escalinatas, cruzar algunos puentes de madera y recorrer empedrados. Es por ello que se recomienda visitar el sitio con calzado cómodo. Si vive en Tuxtla Gutiérrez, deberá tomar la carretera federal número 190, con dirección a Ococingo, y después la carretera federal número 199, hasta el poblado de Palenque. Desde este último punto, parte un camino que luego de siete kilómetros conduce a la zona arqueológica. Desde Villahermosa a Tabasco, se toma la carretera federal número 186, Escárcega-Campeche. En el kilómetro 114, se toma la desviación que conduce al poblado de Palenque, por donde se recorren 38 kilómetros de camino asfaltado. El visitante puede arribar al sitio por medio del transporte público, sin embargo, deberá caminar a la entrada del sitio. Palenque, maravilloso lugar que no puede dejar de visitar. Sandra Diego, 10 Noticias. ¡Gracias!